Ahí entra mi voz sexual y dice Oh, nena, te esperé tanto tiempo Oh, el amor Vengo escapando del loquero, qué bien que estoy Vengo arrastrando tus cadenas, ¿dónde voy? Estoy echando leña al fuego, dice el doctor Vengo buscando mi escarmiento, tal vez seas vos Vení a pasear en mi venero, es el mejor Tengo un mapache de sombrero, todo por dos Vení a pasear en mi venero, directo al sol Vengo escapando del loquero, qué bien que estoy La mort Vengo escapando del loquero, qué bien que estoy